Atención, 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 este virus es muy poderoso, si usted presenta los siguientes síntomas habrá que tomar medidas, anda molestando a sus congéneres a cada momento, se vuelve intolerante con el prójimo, le da por bailar los ritmos más extraños, si tiene los síntomas ha contraído pacatelitis, tome el antídoto todos los días de lunes a viernes a las 2.30 de la tarde, en pacatelas. Gracias.